Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube, por fin, en el setup antiguo, donde tenemos el micrófono de siempre, donde tenemos la grabadora de siempre, el editor de siempre, y por fin podemos traer los vídeos con la calidad con los que traíamos los vídeos anteriores, así que espero que os guste el vídeo. Bueno, para inaugurar esta nueva serie os traigo el top 10 mejores mundos y os explico en qué consiste el top y en qué consiste esta serie. La serie básicamente es, vamos a hacer top relacionados con Wizard101, top escuelas, top mundos, top personajes, top batallas, top bandas sonoras, etc, etc. Y este top lo vamos a hacer valorando la partida visual, la historia y la jugabilidad de cada uno de los mundos y lo vamos a ordenar del décimo mejor al mejor. He intentado poner bastantes mundos y creo que 10 es el número adecuado y antes de comenzar con el vídeo un saludo a Rigoberto y a Lázaro que estaban por aquí por el centro, me han dicho que son suscriptores y tal, así que un saludo para ellos. Así que vamos a empezar con el top y en la posición número 10 tenemos A. En la posición número 10 tenemos al mundo de Zafari, visualmente es un mundo bastante bueno, sin embargo en mi opinión es bastante repetitivo porque si nos fijamos, pues bueno, las zonas son muy parecidas, el bioma prácticamente no cambia, así que le dejo un 6. En el apartado de historia le pongo un 7 porque pertenece al arco de Morgana que en mi opinión es el segundo mejor arco de Wizard101, el arco histórico. Y en el apartado de jugabilidad le doy un 6 porque es cierto que quizás la dificultad sea un poquito elevada para la ropa que solemos tener a estos niveles. Todos estos parámetros suman 19 puntos sobre 30 y vamos con el mundo número 9. En la posición número 9 tenemos el mundo de Azteca, un mundo bastante bonito, me parece una obra de arte. Fijaos los gráficos, el nivel de detalle, las plantas que son muy distintas, no como por ejemplo Mushu, donde las plantas pues sí que son bastante parecidas y fijaos como pues está muy bien detallado. Le he puesto un 7 en el apartado visual, pero podría haber sido un 8. Le pongo un 7 simplemente porque no me gusta cómo se queda una vez que te lo pasas. En cuanto a historia, pertenece también al arco de Morgana, por lo cual le doy una buena nota y es un 8 en esta ocasión simplemente porque la historia me parece mejor y más completa que la de Zafari. Y en el apartado de jugabilidad le doy un 6 porque también me parece un mundo con una dificultad un poquito elevada para la ropa que solemos llegar. Así que le doy 21 puntos de 30, 2 puntos más que Zafari y estos puntos lo colocan en la novena posición. Así que vamos con la siguiente posición. En la octava posición tenemos a Crisaris, un mundo que en cuanto al apartado visual me parece un 7, igual que Azteca, aunque tengo que deciros que personalmente me gusta un poquito más el de Azteca. Simplemente le quito un poquito de nota a Azteca por cómo se queda una vez que te pasas el mundo. En la historia le doy un 9 porque es el final del arco de Morgana y además incluye diferentes mecánicas como por ejemplo la de Divin Ciervo Blanco y la de los ayudantes que vienen contigo y te dan mejores estadísticas en batalla. Y en cuanto a jugabilidad le doy un 6 también le doy un 6 como Azteca y Zafari porque la dificultad también me parece un pelín elevada respecto a la ropa y el nivel que solemos tener cuando hacemos este mundo. El total de puntos es 22 de 30 así que se coloca un punto por encima de Azteca y 3 puntos por encima de Zafari y lo coloca en la octava posición. Así que vamos con el mundo número 7. En cuanto al mundo número 7 tenemos a Polaris. Polaris que en el apartado visual le doy la misma nota que Crisariz, Azteca, un 7. Sin embargo los siguientes parámetros suben bastante la nota. Tenemos un 6 en historia que es menos que Crisariz, Azteca y Zafari simplemente porque el arco de Abuela Araña me parece un poquito peor que el de Morgana. Sin embargo tiene un 10 en jugabilidad. O sea me parece un mundo muy 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 fácil, muy llevadero, muy cortito, que da mucha experiencia. Es un mundo divertido que te lo pasas bien haciéndolo, que no se te hace pesado. Así que le doy un 10 de jugabilidad y ese 10 de jugabilidad a pesar de tener un 6 en historia y un 7 en visual le da 23 puntos y lo pone un punto por encima de Crisariz. Así que bueno, increíble ¿no? Y al final para que veáis como un solo parámetro puede subirte muchísimo la posición y Polaris que se queda en el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos a Crocotopia. Le da un 7 en el apartado visual y sí, sé que es menos detallado que Polaris, menos detallado que Crisariz, que Azteca y que Zafari. Sin embargo le doy un 7 porque teniendo en cuenta que este mundo salió en 2011 o 2010, no me parece tan malo visualmente. Y además tengo que deciros que también me parece mucho más interesante el tema egipcio, el tema pirámides y tal, que por ejemplo el tema Rasputin y tal y los rusos. O sea me parece más interesante esta temática. Además la musiquita me produce una nostalgia impresionante, la vamos a poner por aquí un momento. O sea esta musiquita, esta musiquita me hace recordar esos buenos años, 2011, 2012, en los que jugaba por este mundo. Y la verdad es que le doy un 7 en el apartado visual. Le doy también un 8 en historia porque pertenece al arco de Malister y aunque es cierto que es de los más flojitos históricamente del arco de Malister, le doy un 8 porque simplemente pertenece al arco de Malister. Tengo que deciros que de los 5 mundos del arco de Malister, este es el que me parece que tiene una peor historia. Y aún así le doy un 8. Me ha vuelto a invitar el chico este que saludo y que agradezco mucho que sea suscriptor, pero bueno, justo ahora no puedo. Y bueno, en el apartado de jugabilidad le ha dado también un 8, ¿vale? Es decir, un 7 en visual, un 8 en historia y un 8 en jugabilidad que suman un total de 23 puntos. Empatados a punto con Polaris, pero bueno, como subjetivamente me parece un mundo mejor, pues lo pongo por delante en sexta posición. Y ahora vamos con la quinta posición que es Mushu. Soy retrasado, he dicho que era Mushu antes de llegar al mundo, pero bueno, no pasa nada. En quinta posición tenemos a Mushu y le da un 7 en el apartado visual, que es la misma nota que Krogotopia. Le da un 9 en historia porque me parece más interesante lo de restablecer el alma y el espíritu y tal del emperador. No sé exactamente, pero bueno, que hay que como curarlo. Y en cuanto a jugabilidad le da un 8, también la misma que Krogotopia porque me parece una dificultad adecuada para la ropa que llevamos, ¿vale? Visualmente me parece, pues bueno, mejor. Sin embargo, la temática de Krogotopia me gusta más. En cuanto a historia, pues me parece, bueno, pues bastante mejor que la de Krogotopia. Pero bueno, la de Krogotopia también lleva una nota alta por ser del arco de Malister. Y en cuanto a jugabilidad, pues un 8 por lo que ya hemos dicho anteriormente. Así que lo colocamos en quinta posición y ya vamos acercándonos a los puestos de podio. Y ya se empieza a poner una cosa interesante. Así que vámonos con el siguiente mundo. Y en el puesto número 4 tenemos a un mundo secundario, un mundo no obligatorio, como lo es Gryzlotopia. Y ahora os voy a explicar el por qué. También, antes de seguir con el podio y tal, decirlo que si me estoy explicando muy rápido, lo siento mucho. Pero es que no podía poner menos de 10 mundos. O sea, tenía que poner 10 porque hay casi 20 mundos. Y sé que hay 16 o 17 mundos, pero bueno, hay zonas que también podemos contar como mundos. Así que, bueno, he intentado reducirlo lo máximo posible. Y bueno, he acabado eligiendo 10. Bueno, en cuarta posición, Gryzlotopia. Le he dado un apartado a Vision un 9. Me parece el tercer o cuarto mundo más bonito de Wizard 101. Y este mundo salió también por 2012 o por ahí. Y el nivel de detalle es muy superior a otros mundos que salieron en esas mismas fechas. Después le doy un 8 en la historia. Lo del eterno invierno y tal me parece bastante interesante. Y también le doy un 8 en jugabilidad. ¿Por qué? Pues porque es un mundo que lo puedes hacer cuando te dé la gana. Así que realmente la dificultad la pones tú. Así que le doy un 8 en la jugabilidad. ¿Y por qué no es un 10 si la dificultad la pongo yo? Porque obviamente puedes venir a hacerlo cuando te dé la gana. Pues simplemente porque, por eso, al ser un mundo secundario, pues obviamente la jugabilidad es inferior a un mundo principal y tal. Porque, bueno, obviamente al ser un mundo no obligatorio, pues quizá no lo juegas con la misma gana. Así que le bajo un pelín la jugabilidad a un 8 a pesar de que tú puedes elegir realmente si quieres que sea fácil o difícil. Simplemente vienes antes o después. Así que, bueno, estos puntos suman 25 en total y lo ponen un punto por encima de Mushu y lo ponen en cuarta posición. Así que vámonos con el podio que aquí ya hay cositas. Aquí hay ya mundos muy interesantes. En tercera posición, gente, tenemos a Avalon. Un mundo que visualmente le doy un 9, ¿vale? Es uno de los cuatro mundos que he puesto con un 9. O sea, me parece una locura visualmente. Y fijaos la cantidad de zonas que tenemos por explorar. O sea, orillas del lago, aguas profundas, catacumbas, cavernas de cristal. O sea, orillas del lago es distinta a las demás. Aguas profundas distintas a las demás. Las catacumbas es distinta a las demás. Cavernas de cristal es distinta a las demás. Después tenemos Calle Alta, que es muy parecida a Calibur y Antigua Abadía. Es del mismo estilo. Pero después tenemos Carleón, que es una ciudad. Después tenemos Patio de Armas, que es una fortaleza. Después tenemos Foresta, que es un bosque. Y después tenemos otros dos bosques. Pero a medida que va avanzando son como más oscuros y más siniestros. O sea, visualmente me parece un mundo muy interesante y no abandona las temáticas. Pero aún así las zonas son muy distintas entre ellas. Y eso le hace tener un 9. Después, en cuanto a historia, le doy otro 9. Porque soy un puto fanático de Juego de Tronos, de Juego de Dragón, de Vikingos. Y a mí las historias y la temática medieval me encantan. Así que le pongo un 9. Y esto es totalmente subjetivo, pero realmente es mi top. Y quiero que pongáis vuestro top en la descripción, obviamente. Para ver cuáles son vuestros mundos favoritos y tal. Y en cuanto a jugabilidad le doy un 8. Porque, a ver, ya en Avalon tienes una experiencia y tienes una ropa un poquito más potente. Y yo creo que al final Avalon se te puede incluso quedar corto. Esa tampoco hay muchas diferencias respecto a Zafari. Y es que la experiencia y la ropa que tiene ya es bastante superior. Así que Avalon le doy 26 puntos de 30. Y vámonos con el segundo puesto. En la segunda posición pongo a mi mundo favorito. Obviamente, en primera posición he puesto al mundo. Que supongo que todos esperáis. Y bueno, pues quitando ese mundo. Que lo tengo que poner ahí sí o sí. Este es mi mundo favorito. O sea, me encanta. Me encanta este mundo. En cuanto al apartado visual le doy un 9. Me da igual que las calles. He escuchado mucho esto de que las calles son muy repetitivas y tal. Me da igual. O sea, me da igual. Esto al final es una ciudad. Y en una ciudad, como lo de Dragonia, pues las calles son iguales. Es como si te vas a Madrid. Pues obviamente las farolas no cambian mucho. Los árboles que hay plantado no cambian mucho. Pues aquí es igual. O sea, aquí es un mundo. Y bueno, es una ciudad. Y la ciudad es así. Y me encanta. O sea, es que me encanta. Me parece perfecto. Es un mundo mucho más oscuro. Y mucho más imponente que los anteriores. Que os recuerdo que son Muju, Marley y Crocodopia. Que tampoco hay mucho... No es que impongan mucho esos mundos, ¿no? Pero es que este mundo, a mí con 8 años me imponía respeto. Y es un mundo que guardo un buenísimo recuerdo. Y es que me encanta. Bueno, fijaos ahí, Hugo. Vamos a agregarlo. Ah, mira, no tenemos la lista llena. Que me suena este Hugo, tío. Me suena a agua seca. Bueno, fijaos. ¿Cómo es este mundo? O sea, me parece impresionante visualmente. ¿Otro Hugo? ¿O es el mismo? ¿Otro Hugo distinto? Bueno. Fijaos cómo es el mundo. O sea, me parece muy bonito visualmente. Así que... Así que nada. En el apartado visual de Dium 9. El historia de Dium 9. O sea, es el final del mejor arco. Y en cuanto a la habilidad de Dium 9. O sea, tampoco me parece muy complicado. De hecho, en Malister te juntas con 3 o 4 y lo haces. Y en el puesto número 1. Tenemos a Mago Burgreda. Un 10 en todo. Un 30 en total. Y lo pongo en primera posición porque aquí está nuestra arena. Aquí está Merlas Brocio. Está nuestra escuela. Nuestro profesor. Está el centro donde charlamos con la gente. Negro Páramos. Catacumbas. Aquila. Arena. Bazaar. La torre Golem que es mitiquísima. Visualmente es una maravilla. Después de la actualización. Es que... Es lo que hay. Es que lo tengo que poner primero. No es mi mundo favorito. Pero lo tengo que poner primero simplemente porque... Es como la zona importante. Es como... No sé. El sitio donde... El sitio donde está todo. O sea, donde está la arena. Donde está... Cuervo Soto. Donde está Necropáramo. Donde están las escuelas. Donde está... Pues... La zona donde charlas y socializas con la gente. O sea, lo tengo que poner en primera posición. Y bueno, pues vamos a repasar un poco el top. Intentaré ponernos las letras y todo por la pantalla para que visualmente sea mucho más fácil de comprender el top. Y bueno, en última posición tenemos a Zafaria con un 6 en apartado visual, un 7 en la historia y un 9... Perdón, y un 6 en jugabilidad. Lo que le otorga 19 puntos. En novena posición tenemos a Azteca con 21 puntos. Crisarix con 22 en octava posición. En séptima posición tenemos a Polaris con 23 puntos. En sexta posición tenemos a Crocotopia con 23 puntos. Pero lo he puesto por delante simplemente por subjetividad mía. En quinta posición tenemos a Munchu con 24 puntos. Crisarotopia lo tenemos en cuarta posición con 25 puntos. Avalon lo tenemos en tercera posición con 26 puntos. Dragonia en segunda posición con 27 puntos. Y se lleva mención honorífica. Mira, otro chico que me saluda. Y en primera posición tenemos a Mago Burgo con 30 puntos. Porque es el mundo así base y es el mundo más importante. Así que nada, espero que os haya gustado el top. Lo siento mucho si me he explicado rápido. Si no he valorado como os esperabais. Si no ha salido fluido o perfecto. Pero es lo que hay. O sea, estoy grabando. Entonces lo siento mucho si no ha salido como habéis esperado. Es el primero. Iremos mejorando. Y chavales, nos vemos en el próximo vídeo con el siguiente top. Estoy muy contento con el canal. Y os agradezco vuestro apoyo. Un like, una suscripción, campanita y todo el rollo. Y nos vemos en el próximo vídeo.